¡Suscríbete! Esta es Las Vegas, la ciudad que nunca duerme. Por sus lujosos casinos y hoteles cinco estrellas, pasan los más glamorosos personajes de la farándula mundial. Para todos mis amigos de Ecuador, les quiero mucho y yo tengo muchas ganas de ir a visitarlos. Soy Shaila Durkan y aprovecho para mandar muchas besitas. El pasado jueves esta ciudad norteamericana fue el punto de encuentro de la música latina, al celebrarse la onceava edición de la entrega de los premios Latin Grammy. Y este año nuevamente el Ecuador estaría nominado, esta vez representado por el disco con todo el alma de Juan Fernando Velasco. Buenísimo ese niño, buenísimo. Que gane Juan Fernando. Besos, ecuatoriano, los amo. Acompañamos a Juan Fernando ya que a más de su nominación, también fue invitado por la academia a interpretar un pasillo ecuatoriano. Un género musical que atrajo la atención de la prensa especializada y en un programa llamado La TV dio un adelanto de su show. Cuando ve nuestro amor, la llama apasionada. ¡Y nueve! Saludos a la TV, de la TV. Nominado para mejor álbum folclórico, periodistas de radio, televisión, prensa, incluso de medios virtuales que se transmiten por internet, tenían interés en el joven cantautor ecuatoriano. Y me despido desde la ciudad de Las Vegas, con aquí el hombre que va a ganar el Grammy mañana. No, esa canción es hermosa. O sea, yo creo que le llega a todo el mundo de esos desgarradores que no sé, que para llorar. Pero esta historia comenzó el año pasado al grabar con todo el alma. Largas horas de intenso y apasionante trabajo en Ecuador, España, Bogotá, Venezuela y Los Ángeles dieron como resultado este disco. Por eso canto solo lo que me gusta, para poderlo decir con útero y todo. Fue esta recopilación de pasillos ecuatorianos, cantados por varias generaciones nacionales e internacionales, la que llevaron al Ecuador a esta nominación. La canción escogida para la ocasión fue El alma en los labios, un pasillo que tiene casi 100 años. Navijo, Gabriel y Juan Fernando hicieron su repaso final y todo estaba listo para su debut en los Grammys. ¿Todo listo, Bárbara? Todo listo, ya vamos a presentar, gracias. ...yendo récords de venta por su reciente creación discográfica de pasillo, género musical tradicional de Ecuador. Vamos a hacer un pasillo ecuatoriano. Cuando de nuestro amor, la llama apasionada, dentro de tu pecho amante, contentes de actividad, ...ya que solo por ti la vida me llamaba, el día en que me faltes, me arrancaré la vida. En esta ocasión Ecuador no ganó el Grammy, lo hizo Ian Chester de Venezuela. Horas más tarde, Juan Fernando entregó el premio a la mejor canción tropical. Juan Fernando Velasco. Así es, Juan Fernando está aquí por un álbum folclórico que une diferentes generaciones. Santiago vino gracias a un álbum romántico que une los corazones. Bueno, y el Latin Grammy es para... ¡Juan Luis Guerra! Estamos felices de haber estado aquí, de haber sido parte de estas nominaciones de este año. Creo que es un logro importantísimo y así es como vamos construyendo paso a paso la historia de la música en nuestro país. Estuvo muy lindo, lo disfrutamos mucho. Bueno, los Grammy terminaron, el balance final fue una excelente presentación de Juan Fernando, lamentablemente no ganó el Grammy, pero será para una próxima ocasión. Sin duda el haber escuchado al pasillo en esta vitrina mundial permitirá que las nuevas generaciones valoren y mantengan nuestra hermosa música ecuatoriana. Gracias, Juan Fernando. Nos toca a nosotros y a la academia en este caso, pero también al público en general, darle un aplauso y darle un merecido reconocimiento a una estrella como él. Corazón, te adoro morar.